Bienvenidos reinas y reyes, vamos a armonizar la intuición y el intelecto para crear y optimizar sistemas de vida. Hoy vamos a hablar de la nutrición, la energía y Dragon Ball Z. Bueno, empecemos por definir qué es la nutrición. De generación en generación se pasa la información y durante mucho tiempo se ha tenido la idea de que hay que comer para crecer y después hay que comer para ser fuertes. O al menos eso nos han dicho nuestros padres y eso les dijeron nuestros abuelos a nuestros padres y etcétera, etcétera. Se ha ido pasando así. Hasta ahí va muy bien. Bastante básico, pero la verdad tiene que ser simple. O sea que lo vamos a mantener bastante básico y simple. Así podemos entender o compartir ideas claras. Cuando se dice que hay que comer para crecer, para estar fuerte, básicamente estamos hablando de energía. Y básicamente comemos porque necesitamos energía para procesar y movernos. Ahora, hoy día hay cantidad, la nutrición es un negocio gigante y hay cantidad de ideas de cómo, de dietas, de cómo se debe alimentar uno. Que qué comer, que a qué horas comer, que las verduras, que la carne, que ser vegetariano, que no ser vegetariano, que por qué ser vegetariano, que por qué necesitamos la carne, por qué necesitamos la leche, etcétera, etcétera. Hay mucha información, pero no hay claridad. Bueno, una de las razones por las que no hay claridad es muy simple. Es un negocio y para que el negocio sobreviva, ellos necesitan crear dependencia. Entonces, ellos te van a decir, esta es la super dieta y necesitas hacerla y necesitas venir a nosotros. Pero como este podcast y la información que yo estoy compartiendo es sin ánimo de lucro y basada en el amor que yo siento hacia las personas cercanas, como mi familia, mis amigos, y a los amigos de mis amigos, etcétera, etcétera, se crea una red gigantesca, o sea, que es basada en el amor que siento por todo el mundo. El objetivo es muy simple. Mi objetivo es que la persona que esté escuchando pueda crear por sí mismo un sistema de nutrición basado en el conocimiento y el entendimiento de lo que está poniendo en su cuerpo y en el cuerpo de su familia, de sus hijos. Clarito, tenemos que saber de dónde vienen los alimentos, o sea, la información que nosotros estamos poniendo en nuestro cuerpo y en nuestras mentes y la de nuestras familias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en términos de energía. Todo lo que consumimos, ya sea a través de la boca, a través de los ojos, a través de los oídos, todo es energía. Y como dice mucha gente, ¡ay, nosotros somos energías! Sí, somos energía, pero cuando nosotros decimos somos energía, tenemos que pensar eso que significa. La energía es una onda que vibra a una frecuencia determinada. Si lo vemos de esta manera y nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que absolutamente todo es energía, porque todo tiene una onda que vibra a una frecuencia determinada. ¿Esto qué significa? Significa que absolutamente toda la información que nos llega nos está nutriendo de una forma u otra. ¿Y por qué quiero que ustedes, los oyentes, entiendan esto? Es porque hay personas que viven del aire, hay personas que no comen, hay personas que viven del sol, de la meditación y la oración y de la respiración. Por eso les digo que hay cantidad de diferentes dietas o formas de nutrirse. Y que es importante que entiendan que la mayoría de las dietas que son promocionadas, son promocionadas por un negocio. Imagínense si todos aprendemos a nutrirnos del sol, del aire y de la meditación o la oración. ¿Cuál sería el negocio para todas las cadenas de comida? ¿Cuál sería el negocio para todas las compañías de leche, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el negocio para todas las compañías de proteína y de estos suplementos alimenticios que venden la idea de que necesitamos proteína? Ahora, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que tiene que vivir del sol, que tiene que vivir de la respiración y que tiene que vivir de la oración. No, simplemente le estoy diciendo que hay diferentes formas de nutrirse. Y que lo más importante es que usted, padre, madre, hijo, amiga, por usted mismo, sepa y entienda de dónde viene la energía que está animando su cuerpo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esa energía? ¿Cuál es el origen de ese alimento? ¿De dónde viene? ¿Cómo creció ese alimento? ¿Dónde creció? ¿Qué tipo de ambiente fue el que lo creó? ¿Fue un ambiente natural? ¿Fue un ambiente sintético? Etcétera, etcétera. Déjenme darles un ejemplo. Hay un profesor llamado Arnold Heret. Yo lo escribo la información en el link o algo así para que ustedes mismos lo busquen. Él, a través de la regeneración de la dieta, encontró las curas naturales a todas las enfermedades. Bueno, estamos hablando que esto pasó hace años, esto es en los mil ochocientos ochenta y pico. Así que uno se pregunta a veces, bueno, ¿y cómo esta información no ha sido promocionada? ¿Por qué no sabemos de ella? Y ahí es cuando empiezan las cosas a no ser claras. Y ahí es cuando tenemos que avivarnos y empezar a estudiar por nosotros mismos. El profesor Arnold dice que la carne no es comida. ¡Ay, Dios mío! Antes de que se desconecte y deje de escuchar, por favor, dele una oportunidad y siga escuchando porque es importante que usted aprenda esta información. El profesor Arnold explica que la carne es un estimulante que decae y se fermenta en el estómago. Él explica que el proceso de decaimiento no empieza en el estómago, sino inmediatamente después de que el animal es asesinado. Explica que la carne actúa como un estimulante a través del veneno que está bota en el proceso de decaimiento. Y que por eso se tiene la idea errónea de que la carne nos da fuerza. Y lo que hace es prácticamente es un veneno que te estimula. Es una droga. Ahora, durante muchos años a todos nos dijeron que la carne era importantísima. Yo comía carne antes de que me educara y empezara a entender qué es realmente la nutrición. Y muchas de las personas dirán, bueno, pero entonces, ¿qué comemos? Y aquí es cuando entra la importancia de Dragon Ball Z. Si has visto Dragon Ball Z, los poderes de Dragon Ball Z son porque él tiene un espíritu puro. Repito, los poderes de Dragon Ball Z en la serie, él es poderoso y su mayor fuente o origen de su energía, de su poder, viene de la pureza de su espíritu. Y tú te preguntarás, ¿pero eso qué tiene que ver con lo que yo coma? Y volvemos atrás, acuérdese. Hablamos de que somos energía y en realidad nos nutrimos para tener energía, para poder ir a trabajar y para poder procesar información. Así que, rey y reina, padre, madre, amigo, etcétera, la primera fuente de nutrición es su espíritu. ¿Y qué es su espíritu? Su espíritu es un conjunto de pensamientos que están relacionados. Les doy un ejemplo. ¿Cuál es el espíritu de la ciudad del pecado? De Las Vegas. Cuando nosotros hablamos de Las Vegas, de una vez relacionamos Las Vegas con un conjunto de ideas, de pensamientos, que nos crean el espíritu de Las Vegas, el espíritu del pecado. Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ese es el espíritu de esa ciudad. Entonces, tu espíritu, tu primera fuente de nutrición, es formado por el conjunto de pensamientos que alimentas diariamente. ¿Cómo alimentas estos pensamientos? Los repites frecuentemente. Esa es tu frecuencia. Tu frecuencia es los pensamientos, sean buenos o malos, que repites frecuentemente. Esa va a determinar tu vibración y va a determinar tu energía. Muchas personas lo llaman orar, meditar. Realmente no te tienes que sentar a orar o a meditar. Simplemente tienes que estar consciente de tus pensamientos y ser como un policía vigilando qué tipo de pensamientos está generando tu cerebro. Si las emociones tienen energía, si son pensamientos de amor, esa es una frecuencia alta, si son pensamientos de alegría, todo eso es frecuencia alta y lo opuesto es lo mismo. Si son pensamientos de miedo, de celos, de ansiedad, todo eso se genera en una frecuencia baja. Por eso, todas las noticias y la televisión son basadas en drama, miedo y bajas energías porque es una forma de mantenerte bajo control. Tus emociones literalmente son energía en movimiento. Por eso, cuando hacemos algo que nos gusta tanto, no nos cansamos, no necesitamos comer y se nos pasa el tiempo volando. ¿Por qué? Porque estamos vibrando a una vibración muy rápida, tenemos una frecuencia alta y tenemos mucha energía. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, te enamoras o cuando sientes amor por tu hijo. Tu hijo, si lo miras, yo soy padre, tus hijos te llenan de energía porque te llenan de amor y te invitan y te estimulan, te inspiran a ser mejor. Así que la primera fuente de nutrición son tus pensamientos porque tus pensamientos son impulsos eléctricos que hacen que el cuerpo suelte químicos y estos químicos van a formar tu materia. Es muy importante que entendamos que la nutrición empieza adentro y que el manejo de tu energía depende de ti y básicamente la principal fuente son tus pensamientos. Durante años nos han enseñado a mirar constantemente para afuera y a buscar todo afuera. La razón por la que eso sucede es porque de esa forma nos volvemos dependientes de lo de afuera, del negocio de alguien más. Y en esa forma ellos pueden capturar tu energía y tu atención, así pueden mantener su negocio. Repito, la primera fuente de nutrición son tus pensamientos. Ellos mandan un impulso eléctrico que hace que tu cuerpo suelte químicos y estos químicos van a crear tu materia. Tus pensamientos o el conjunto de pensamientos que tú tengas es lo que muchas personas llaman espiritualidad. Tu espíritu es un grupo de pensamientos relacionados entre sí que crean una disposición, lo que llaman vibras o vibraciones. Así que por favor asegúrate de que tienes buenas vibras o vibraciones. Como lo dije anteriormente, hay mil formas de nutrirse y todo depende de ti. Y otra forma de nutrirse es a través de la respiración. ¿Y por qué empiezo con estas formas? Porque yo quiero que la persona que escuche se vuelva autosuficiente, que no dependa de cosas externas. Entonces, la respiración es importante porque oxigena. Estamos obteniendo oxígeno. Así como las plantas o los árboles obtienen oxígeno para crear las frutas que comemos, de la misma manera nosotros necesitamos oxigenar el cuerpo para nutrirlo. Una forma bastante básica. Hay mucho más y se puede hablar más de la respiración, pero esto es básicamente lo que es. Necesitamos oxigenar el cuerpo porque el oxígeno nos alimenta, así como alimenta los árboles que nos dan las frutas. Entonces, la respiración es un mundo aparte y si profundizamos en ella, tocaría hacer un show aparte. Pero los invito por favor a que investiguen técnicas de respiración y cómo energizar el cuerpo a través de la respiración. La respiración es tan poderosa que hay personas que en inglés se llaman Britarians, en español serían respiradores o algo así, que son personas que viven solo del prana. ¿Y qué es el prana? Es la respiración que en la India la llaman la fuerza de la vida. Como le digo, es algo que hay que investigar un poco más allá, pero algo básico es aprender técnicas de respiración y ir al aire libre y respirar aire puro. Esto energiza el cuerpo y energiza el cuerpo, lo llena de energía. Por favor, los invito a que investiguen un poco más en eso, se llaman Britarians y es gente que vive del aire, de respirar. Aprenden técnicas de respiración y no comen, literalmente no comen. Así que la segunda forma de nutrición, después del espíritu o los pensamientos, es la respiración. Importantísimo respirar, importantísimo. Por favor, enseñarle a los hijos a respirar y ser conscientes de la respiración. Nosotros tenemos un sistema respiratorio que funciona automáticamente, pero nosotros casi nunca somos conscientes de nuestra respiración. Con solo ganar un poco de conciencia, se va a ganar más energía. Así que por favor, vale la pena mirar. La siguiente forma de nutrición es también muy básica y ya empezamos a depender un poquito de afuera. La siguiente forma de nutrición es el sol. Y tú dirás, se volvió loco, pero piénsalo un poco. Todas las frutas que nosotros comemos y los animales y todo dependen del sol. Si no hay sol, si no recibimos la energía del sol, nada crece. Entonces, eso sucede lo mismo con nosotros. Si nosotros vamos y nos exponemos al sol, el sol nos está nutriendo como nutre a las plantas. Esto lo hacen todos los animales, absolutamente todos los animales. Por eso vemos a los animales acostados tomando el sol. Mucha gente cree que la principal fuente de energía es el sol. Yo personalmente creo que la principal fuente de energía es el espíritu. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver la vida. Entonces, llegamos con el sol. Si el sol es la principal fuente de energía, el sol alumbra las plantas y las plantas a través de un proceso, utiliza la energía del sol más el oxígeno del aire, más el agua que cae del cielo. Y a través de esta mezcla y de un proceso, nos da un árbol que nos da frutas. Entonces, hemos hablado de diferentes formas de nutrición. Hemos mencionado el espíritu, los pensamientos. Después hablamos de la respiración. Todo eso es internamente. Ahora estamos hablando del sol, de la energía que viene del sol. Y estamos hablando del oxígeno, bueno, que es la respiración. Y ahora estamos hablando del agua. El agua es otro elemento que necesita un estudio aparte. No solo porque nosotros somos 75, 80% agua, sino porque el agua es uno de los conductores de energía más potentes. Por eso, muchas de las formas de energía que vemos están basadas en el agua. Si nosotros entendemos que el agua es un conductor de energía, podemos entender que hay muchos tipos de agua. Y por eso, tenemos que asegurarnos el tipo de agua que estamos tomando. Porque cualquier agua que usted tome, está cargada con energía. Puede ser agua de vida o puede ser agua muerta. Si nosotros entendemos que el agua se puede cargar, quiere decir que nosotros mismos podemos tratar el agua y cargarla con energía, con intención, con espíritu. Eso es otro estudio aparte y los invito a que lo googleen, a que lo miren, cómo cargar el agua con intención y con energía. El agua es uno de los elementos más importantes. No solo esotéricamente o religiosamente, sino físicamente. Porque literalmente somos 80% de agua. Así que por favor, asegúrese de que su agua es limpia. Si no, trátenla usted mismo. Por favor, aprenda a cargar el agua que usted toma y que su familia, que sus hijos toman. Aprenda a cargarla con energía, con espíritu. Y por favor, asegúrese de tratarla, limpiarla. Ok, hemos hablado de diferentes formas de nutrición. Para mantener un orden, las voy a repetir. Las que hemos nombrado, hemos hablado de los pensamientos o espíritu. Hemos hablado de la respiración, el oxígeno. Hemos hablado también del sol, de la fuente de energía, el sol, de la importancia de él. Y por último, hablamos del agua. Por favor, acuérdense que somos 80% de agua. Y que el agua es un conductor muy potente de energía. Y que los pensamientos son energía. Que las emociones son energía en movimiento. Y las emociones son producidas por tus pensamientos. Y son conducidas por el agua a través de tu cuerpo. Entonces, en la naturaleza tenemos el sol, la lluvia y el oxígeno. Y eso crean los árboles que nos dan las frutas. Acuérdense, detrás de todo esto hay una intención divina que es del Creador. La naturaleza fue creada por alguien. Y por eso nos da frutas tan divinas como las que podemos probar diariamente. Las frutas es el único alimento que yo conozco que se cae por sí mismo del árbol. Cuando está lista para ser consumida. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que la fruta fue perfectamente diseñada para que en el momento que vaya a ser consumida, ella solita se caiga del árbol. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es un proceso natural. Es un proceso que no necesita que ningún hombre la toque o la altere. Es un proceso totalmente natural. Y eso a mí personalmente me da mucha confianza. Porque no ha sido alterada de ninguna forma por nadie. Sino es totalmente natural. A través de un proceso que va más allá de mi entendimiento o que, como lo quieras ver, fue diseñada perfectamente por el Creador, por el que nos diseñó a todos o el que diseñó todo esto. Para mí, las frutas es el alimento que más confío. Y más confío si vienen directamente del árbol. Como mencioné anteriormente, hay muchas dietas y hay dietas basadas solo en fruta. Se llaman frutíferos. Y probablemente no sabes eso, pero personas de antes en la antigüedad, la mayoría de las personas antes eran frutíferos. Y son personas que duraron 200, 300 años. La siguiente fuente de energía serían las frutas, que se caen solitas del árbol. Así es de sabio a la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería la siguiente fuente de energía? La siguiente fuente de energía serían los vegetales. Y probablemente no lo sabes, pero hasta en la Biblia, la Biblia habla de esto. La Biblia dice que las frutas son para limpiar y para alimentarse y que los vegetales son para curarse. Después de los vegetales, la siguiente fuente de energía vendrían a ser los animalitos, que se alimentan de los vegetales y de las frutas. Claro está que también se alimentan de comerse el uno al otro. Así como nosotros nos alimentamos de comerse los animalitos y los pescaditos. Entonces hemos hablado de diferentes fuentes de energía. Empezamos la primera, como ya lo dije. Tus pensamientos o espíritu, que es un impulso eléctrico, energía que genera una emoción. Y las emociones son energía en movimiento. Después, lo que sigue es la respiración. Hablamos de los Bretarians, la gente que vive de respirar. Después, hablamos del agua, que en la espiritualidad o en el mundo esotérico representa la vida. Y hablamos de su poder de conducir energía. También hablamos de que somos 80% de agua. Después del agua, hablamos del árbol y su fruta, de las frutas. Y después hablamos de los vegetales. Después hablamos de los animales, que algunos son vegetarianos y empiezan solo comiendo plantitas. Otros son carnívoros y se comen los unos a otros. Y después hablamos de nosotros, que nos comemos los animales. Y aunque no lo crean, nos comemos el uno al otro en muchas culturas y en muchos cultos. Después de todas estas fuentes de energía, vendrían todo lo que son productos sintéticos. Que son todos los suplementos alimenticios y todos los productos procesados. Los productos procesados. Todos estos productos han sido promocionados por muchas razones. Acuérdense que estamos en un sistema donde todas las cosas tienen que ver la una con la otra. Entonces, claro que van a promocionar ciertos productos porque la gente que muchas veces es dueña de estas compañías que producen alimentos, también son dueñas de los hospitales y de los sistemas médicos. O sea que por alguna razón necesitan clientes. El punto es, entre más natural y puro sea la fuente de energía, la fuente con la que te nutres, es mejor. Así que como lo dije anteriormente, come lo que quieras, pero asegúrate que sabes de dónde viene lo que estás comiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, a mucha gente le gusta comer carne, pero muchas veces no se ponen a pensar cómo esta carne o cómo estos animales crecen. Y en qué condiciones crecen, cómo los alimentan, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo viven, si se mueven, no se mueven. Porque en el tiempo de antes, cuando uno se iba al bosque a cazarlos, pues es totalmente una historia diferente. Porque el animal crece con un oxígeno diferente, comiendo comida natural, comiendo del bosque, está en un ambiente armonioso. Y todo eso forma al animal, forma los químicos del animal, que últimamente son los que tú te vas a comer. Pero hoy día, con esta producción en masa, los animales son creados en granjas donde tienen muy malas condiciones. Entonces, ahí es uno de los problemas con comer carne. Porque hay muchas dietas donde, por ejemplo, si tú usas la dieta, una dieta celular basada en el tipo de sangre que tú tienes, probablemente esa dieta te aconseja comer carne. Pero lo que es importante es de dónde vas a obtener esa carne. El tipo de carne que vas a comer, la pureza de la carne. Así que, reyes y reinas, lo más importante para crear tu sistema de nutrición, para ti y para tu familia, es saber de dónde viene la fuente de energía que te estás comiendo. De dónde viene el origen de ese alimento que te estás comiendo. Para hacer un resumen, hablamos de que el primer alimento es el espíritu y la primera fuente de energía es el espíritu. Tus pensamientos, la felicidad, el amor, la alegría, eso alimenta más que cualquier comida. Después hablamos de la respiración, prana, fuerza de la vida. Hay personas que solo viven de la respiración. O sea que, por favor, investiguen un poco en las técnicas de respiración, salgan a respirar aire puro, sean conscientes de su respiración. Nosotros, casi siempre, casi todas las personas no son conscientes de la respiración, porque es un proceso, nosotros tenemos un sistema respiratorio del cual no necesitamos preocuparnos porque, como cualquier sistema, maneja el negocio automáticamente. Por favor, la respiración es la segunda forma de nutrición. Después hablamos del sol. El sol es una de las más importantes fuentes de energía. El sol es lo que ayuda a todas las plantas, a todos los árboles a crecer. Por favor, salgan y tomen el sol. Esa idea de temerle al sol ha sido inventada. Piensen un poco en África, en Marroco, en todos. Yo tengo amigos de Marroco, de otros lugares, ellos nunca, nunca usan protector solar y tienen una piel perfecta y nunca se han enfermado. Cualquier enfermedad viene del intestino y es producida por la comida ácida que nos comemos. Así que no se preocupen, salgan, no necesitan protector solar. Siempre tengan en la cabeza que el sol es una fuente de energía, que les está dando energía. Quítese la camisa, quítese los zapatos. La tierra les da energía también. Está todo conectado, nada está desconectado, todo está conectado, todo lo natural está conectado. Lo único que desconecta son las cosas sintéticas, como la tecnología, como los alimentos producidos sintéticamente. Después del sol hablamos de las plantas, de los árboles, y de las plantas obtenemos, de los árboles obtenemos las frutas. En muchos lugares todavía se pueden encontrar frutas naturales que caen del árbol. Si puedes encontrar esas frutas, esa es la mejor fruta. Las frutas que venden en los supermercados, desafortunadamente, porque son producidas en masa, tienen muchos químicos. Así que si puedes comer frutas que vienen del árbol, mejor. Los vegetales, lo mismo, si son vegetales naturales. Es más, hoy día, por eso cultivar su propia comida se ha vuelto de moda, porque es mucho más saludable. Así que si puedes cultivar, si tienes un jardín grande, cultiva tu propia comida, manzanas, durandos, lo que sea. Hay tierras donde se da todo, entonces eso es una ventaja. Y te vuelves autosuficiente, gastas menos plata, mejor todavía. Si quieres comer carne, mira de dónde viene la carne. Hay que tener cuidado porque la conveniencia es peligrosa. Sí, yo sé que vas al superstore, a esos grandes supermercados donde toda la comida está ahí, pero esa producción en masa tiene un precio. Y ese precio es la salud de tu familia y tuya. Así que reyes, reinas, por favor, creen un buen sistema de nutrición. Si necesitan alguna ayuda creando el sistema de nutrición, por favor, no duden en contactarme. Si yo les puedo dar mi opinión, con gusto se las daré. Hay muchos libros muy buenos. Voy a hacer lo posible por poner los links para que tú investigues por tu cuenta. Esa es otra cosa importante, por favor. Investiga por tu cuenta. Acuérdate que si tú no investigas por tu cuenta, tú estás dependiendo de alguien más. Por favor, también que se me olvida decirle, púrguense. Eso es algo que se hacía mucho antiguamente y es una costumbre que se ha perdido. Hay que purgarse porque purgarse simplemente es limpiar las tuberías. Esto es algo que no sé si lo sepan, pero bueno, es importante. Los intestinos en muchas culturas y mucha gente lo llaman el segundo cerebro o el tercer cerebro. Yo particularmente creo que es el primer cerebro. Por eso, porque lo que yo he encontrado y lo que he aprendido a través de estudiar, es que el intestino no es hecho para procesar comida, sino para procesar energía. Por eso la intuición siempre se siente ahí. Por eso uno en inglés dice el gut feeling, o sea, la sensación del intestino. No recuerdo cómo se dice en español, pero bueno, espero que lo entiendan. Por favor, límpiense el colon, el hígado, límpienlos, la tubería y empiecen a quererse mucho y a comer energía. Olvídense de pensar en proteínas, carbohidratos. Eso es todo parte de un negocio, para crear ansiedad y crear necesidad. Piensen en energía cuando vayan a comer. Piensen de dónde viene esa comida. Si fue procesada naturalmente o sintéticamente. Tu energía es lo más importante. Bueno, espero que esto haya sido útil. Y como les dije, si tienen algunas preguntas, por favor, contáctenme. Y con mucho gusto haré lo posible para contestar. Esto, el objetivo es armonizar la intuición y el intelecto para crear y optimizar sistemas de vida. Muchas gracias por su atención. Y los amo. Se me olvidaba. Si te gustó y si crees que es útil y puede ser útil para alguien, por favor, compártelo.